Oración de la noche, lunes 30 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a ponernos en la santa presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, infinitas gracias te doy, porque siempre escuchas mis plegarias. Estoy totalmente convencido de que tú estás aquí conmigo. He podido ver durante este día muchísimas muestras de tu amor, cariño y comprensión. Por eso te digo gracias Señor Jesús y quiero pasar estos momentos para contigo. Sabes que en este día no me fue tan bien. Tuve algunos problemas, dificultades con algunas personas muy cercanas y muy queridas. Por eso estoy aquí Señor, para pedirte que tú sí me escuches. Lo sé, no soy perfecto, cometo errores y en cierta forma yo también tengo la culpa. Pero te pido Señor, que tú sí me escuches y me muestres el camino que debo seguir para tomar siempre y en todo momento las mejores actitudes, siempre para tu santa gloria. Dulce y hermoso Jesús, por favor te lo pido, no me desampares y en esta santa noche enséñame a ser una persona buena, una persona grata a tus ojos y sobre todo quiero ser luz para los demás. Ayúdame Señor, para nunca pero nunca ser motivo de tropiezo, para las personas que están junto a mí. Imploro tu misericordia para que me muestres el camino y no lastime a nadie con mis comentarios, gestos, actitudes y acciones. En esta santa noche toca mi corazón Señor Jesús, para que pueda estar al pendiente de las necesidades de mis hermanos y hermanas y así yo pueda ayudarles. Y te pido también hermoso Jesús, que en esta noche tomes cada una de mis cargas y me enseñes a seguir adelante, sabes bien que siento que ya no puedo resistir, siento que estoy a punto de renunciar, por eso aquí estoy delante de ti, pidiéndote misericordia, clemencia y sobre todo tu ayuda. Señor Jesús, no me desampares y ayúdame con estas cruces que vengo durante tanto tiempo cargando, por favor, levántame y aminore el peso que hay sobre mis espaldas. Asimismo en esta noche te pido que me des muchísima fortaleza. Hay veces que quisiera renunciar, hay veces que quisiera decir, basta, esto no es para mí, por eso estoy aquí, implorando tu clemencia y tu misericordia. Señor Jesús, tú que ayudaste a tantísimos santos a reponerse y seguir adelante, te pido el día de hoy, yo que soy un pecador, auxíliame también y levántame para que pueda continuar con gozo y con inmensa alegría, porque siento que ya no puedo más. En esta santa noche, renueva mis fuerzas, Señor, para que el día de mañana me olvide de todas esas cosas que no me ayudan, que no me santifican, que no me acercan a ti. Hoy, Señor, te pido con mucha humildad, que tomes mis pensamientos, sabes bien, que me siento triste, que haya angustia en mi corazón, por eso, ayúdame tú, Señor, y tómame, sana mi corazón, porque tiene muchísimas heridas. Y te pido también, que borres de mi mente, todos esos recuerdos, que no me ayudan, que no me acercan a ti, y que antes bien, me ponen triste, o derraman culpas sobre mi propia persona. Señor Jesús, en tus manos quiero ponerme, por favor, sáname completamente, en esta noche quiero pedirte, tú que conoces mis enfermedades, ven a mi vida, y sáname, Señor. Señor, sabes que he padecido muchísimo, que conozco qué es el sufrimiento, por eso, te digo, sáname, Señor, para que esa enfermedad, que está por atormentarme, salga de mi vida, y de esa manera, esté completamente sano, no me duela nada, y no tenga ninguna pena, aquí en mi corazón. Y también imploro, Señor, que en esta santa noche, hagas algo por mí, tú lo sabes, últimamente, he tenido muchos problemas económicos, y ya no sé qué más hacer, por eso, ayúdame, Señor, rescátame, y muéstrame el camino, para salir de estas dificultades económicas, que en este momento, me están atormentando. Concédeme que pueda tener un buen trabajo, para vivir de él, y que a mí y a mi familia, no nos falte nunca, casa, vestido y sustento, ayúdanos, Señor, para que ya no padezcamos más. Y te pido, Señor, también en esta noche, que derrames tu sabiduría sobre mí, para que el día de mañana, pueda con mucha claridad, distinguir el bien del mal, y de esta manera, pueda renunciar al pecado, a la tentación, a lo que me aleja de ti, a lo que lastima a mis hermanos, familiares y amigos. Ayúdame, tú sabes que quiero vivir, libre de pecado, y elegir siempre el buen camino, pero me falta sabiduría, para saber distinguir, lo bueno de lo malo, las amistades que me benefician, y aquello que me perjudica, pero estoy seguro, que con tu sabiduría, voy a saber elegir, y por mi parte, yo me comprometo, dulce Jesús, a elegir siempre el bien, sé que me va a costar trabajo, porque el maligno, siempre pone trabas, para que yo no sea feliz, para que no sea pleno, por eso, ayúdame, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ayudarme, reconozco que todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti, por eso me pongo, en tus santas manos, y por último, Señor Jesús, quiero hacer, una oración, por todos los niños del mundo entero, en particular, por aquellos que tienen hambre, por aquellos que están enfermitos, por aquellos cuyos padres están en problemas, o están enojados, ayudas, Señor, a los niños del mundo entero, y mándales tú, el gran consuelo, que tanto necesitan, por favor, no dejes a los niños, sabes que te necesitan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Y ahora permíteme, darte la bendición de Dios, si puedes, inclina tu cabeza, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital, que tengas una santa noche, y por favor recuerda, que solamente Jesús, tiene palabras de vida eterna. Te mando un abrazo inmenso, y el día de hoy, quiero compartirte, que mi objetivo espiritual, para el día de mañana, es no enojarme, ser muy paciente, y sonreír, durante todo el día. A ver tú, cuéntame, cuál es tu objetivo, para el día de mañana, te mando un gran abrazo, y si antes de dormirte, puedes hacer, tres padres nuestros por mí, y por mi congregación, la Sociedad de San Pablo, te lo agradezco muchísimo. Que descanses, en las manos de Jesús. A ver, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana de esta parroquia digital, ayúdame a que suene, suscríbete, y pasa la voz, a todas tus amigas, a tus familiares, primeramente. Recuérdales que la vida de la mano de Dios, es maravillosa, y que esta parroquia digital, les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti todos los días, y tú también, haz lo mismo por mí, que el Señor te bendizca.